Si, es el pinche grillo de Rapper Cricket Con el Christian y el Mr. Lobo ML Perros Vagueando en las calles oscuras me la navegaba Con dos, tres homies la rolábamos de madrugada Y en el día en el centro la clica también andaba Dominábamos el centro, nadie le pasaba En la cristal martel y la palé nos encontrabas Mirabas puro estilo gangsta con ropa tumbada Guachabas puros pelones de mente pirateada Los cotorros y parís, los fines nunca faltaban Las nenas fieles a la manada los abadaba Fiestas con cheve aguas locas y las drogas sobraban Son muy buenos tiempos que no los olvido y los llevo en mi coda Ya nada es como antes pero de repente lo de antes lo hacemos ahora Solo le recuerdo que somos los mismos portamos la misma corona Causamos estragos cuando se requiere brinco por mi gente cabrona El 2-3 Imperio Fatima Locotes ya saben controlan la zona El 2-3 Imperio Fatima Locotes ya saben controlan la zona Minaminando en la city, recorriendo el centro Terreno fati loco de años y hasta el momento loco Déjate cuento un poco, 2-3 Imperio Éramos puro pato loco Forjados a la old school, varias generaciones Las esquinas siempre full, llegaban por montones Con orgullo Fatimero, del 2-3 es mi guero No te miento, soy sincero y sigo firme en el ruedo Las cosas cambian, la vida no es sencilla Algunos como Judas dan el beso en la mejilla Y otros seguimos firmes, fumando de la buena Traigo una de tequila para curar las penas Respeto al que respete y guerra al que no la crea Firme orgullo y lealtad, le debo a mi bandera Fatimera, le tiro un falso al suelo Para los caídos un abrazo hasta el cielo Quien nos viera, años atrás allí en la calavera Reunida toda la bandera, Fatimera La más temida en todos lados, por donde fuera Causando estragos por toda la city entera También en Chihuas y Juaritos y allá en Topica Saludos y respeto para toda la clica Andamos recordando lo que quedó en las flicas 2-13 imperio de los lobos, la clica antigua La 112, la 14, también la barda Ahí nos miraban cotorreando a toda la banda Un rol al centro y de pasada, Guillermo Vaca Y esas amanecidas todos ahí en la calaca En la barcola de Medina, Martela y en la esquina También el Guayquiqui y otros locos en la mina Y ahí en el callejón sin ley Nos encontrabas every day ¡Suscríbete al canal!